La verdad que muy contentos, hemos tenido una convocatoria muy amplia en este curso de manipulación segura de alimentos llevado adelante por dos profesionales del rubro que han preparado un programa muy interesante para que todos los que integran la cadena alimenticia dentro de la ciudad puedan capacitarse de manera gratuita. Hoy estamos en la etapa de tutoría y de rendición ya vinieron haciendo el curso de manera online los inscriptos y hoy es la etapa final, posteriormente seguramente va a haber una fecha más de examen para aquellos que no pudieron concluir el curso en tiempo y forma. Es una demanda que además estaba por una cuestión que el municipio también se adhirió a este sistema nacional y que tenemos capacitadoras que están dentro de un registro nacional que pueden brindar este curso y nosotros lo hemos puesto a disposición junto con la Cámara de Comercio de manera gratuita para que la gente que integra la cadena alimenticia como dije anteriormente pueda capacitarse y pueda estar al día sobre todo con la cuestión de la libreta sanitaria. Veníamos observando por la plataforma, justo hoy en la recta final veíamos que había un montón de personas que estaban ya culminando su proceso de aprendizaje y que bueno, nosotros podíamos monitorearlo de manera online y las capacitadoras todo el tiempo nos iban comunicando a ver cuántos participantes habían y que habían concluido y bueno, hoy llegamos a un número de alrededor de 25, 26 personas que van a poder rendir, el resto llegamos casi 47, 48 personas que se anotaron y bueno, el 50% restante quedará para el próximo evento de rendición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!